Música Dar las gracias al Banco Santander y a su director general, Enrique García Candelas, por invitarnos a la presentación de esta iniciativa Santander Advance, que creo es un paso más en una línea necesaria y acertada que coincide con nuestras preocupaciones durante los últimos años en torno a esa herramienta fundamental para el desarrollo de vuestro trabajo y vuestra actividad, como es la de la financiación necesaria, tanto para el día a día, para el circulante, como para el conjunto de inversiones y actividades vinculadas a vuestro esfuerzo de mantenimiento y de desarrollo empresarial en momentos de dificultad. Algo que solo puede hacer un sistema financiero normalizado, institucionalizado, que sirva al oficio y al objetivo y al servicio que tiene que prestar a la sociedad. Es verdad que hemos vivido momentos, y todavía seguimos en ello, pues los datos así lo atestiguan de una cierta excepcionalidad, de una cierta emergencia, pero yo creo que una de las apuestas que debemos hacer todos es el de la normalización. normalización social, normalización del sistema económico y dentro del sistema económico de ese reparto de papeles que una economía moderna también exige, y entre ello el servicio profesional, especializado, competitivo, global, de los bancos, de las entidades financieras al servicio de los empresarios. Este acto, Enrique, a mí me permite, en primer lugar y sobre todo, agradecer a las empresarias, a los empresarios de Castilla y León lo que están haciendo. Si hoy los responsables políticos, en un clima de prudencia, de serenidad, pero también de esperanza, podemos dar cuenta al conjunto de la sociedad de que algunas cosas están cambiando y están cambiando a mejor, es fundamentalmente porque le plantasteis cara a la situación, porque no os conformasteis, porque fuisteis duros, porque muchos de vosotros cayeron en el empeño, pero porque todos os venís esforzando en estos siete años tremendos que algún día se escribirán, y espero con una perspectiva realista, pero de esperanza y de malos tiempos pasados, corriendo la verja todos los días de vuestro negocio, haciendo frente, por ejemplo, en relación a lo que hoy nos trae aquí, a las dificultades para acceder, no ya que utópicos en tantos momentos a las nuevas inversiones, sino sencillamente a algo a lo que estabais tan acostumbrados, a algo a lo que tenéis derecho en base a vuestra seriedad, a vuestra probidad y a vuestra experiencia, como era ese circulante del día a día. Y ciertamente, si hoy podemos decir que estamos viviendo ya, no solo desde las previsiones, sino desde datos contundentes, continuados, cada vez más un cambio en el ciclo económico, que apunta ya una recuperación, de la que no nos sentiremos en ningún caso traslizfechos, hasta que no se traduzca en algo tan humano como vosotros conocéis, como es la creación estable de riqueza y, fundamentalmente, que eso se traduzca en la creación de empleo y empleo para los paisanos que en este momento no lo encuentran, yo creo que esto se debe fundamentalmente a vosotros. Y es una satisfacción, querido Enrique, que con esta presentación hoy insistas en algo que creo que es fundamental. Una entidad líder en el sistema bancario, no digo de España, de Europa y del mundo, debe preocuparse, y tú te has preocupado en tu intervención, por cubrir esos segmentos de sociedad y de economía a los que tú has hecho referencia, que ciertamente han sido los más débiles o los más debilitados en esta crisis, pero en los cuales radica, fundamentalmente, nuestra fortaleza. Porque la fortaleza de la economía de España y de Castilla y León o radica en las pequeñas y medianas empresas, o radica en la microempresa, o radica en los autónomos, o radica en las empresas familiares, o no radica. Es verdad que todos hemos hecho unos inmensos esfuerzos y seguiremos haciendo para el mantenimiento del gran tejido empresarial y del gran tejido industrial. Estamos en Valladolid y sabéis a qué me estoy refiriendo. Pero, al final, el efecto dinamizador, el efecto multiplicador, el efecto social, el efecto del empresariado con rostro conocido, con nombre propio y apellido, después de tantos años, sois vosotros, sois los que estáis aquí. Y son también nuestras familias y los ciudadanos particulares. Y, por tanto, que una entidad líder, como lo es en el sistema español y en el sistema mundial, como el Banco de Santander, haga un examen de conciencia de su condición de liderazgo en la banca mayorista, en la banca privada, en la banca institucional, pero sea consciente de que le queda un camino importante por recorrer en relación a las pymes y en relación a las familias, pues, mira, sinceramente creo que coincide con lo que tiene que ser. Es decir, también, saliendo de esta crisis, una economía financiera mucho más humana, mucho más cercana a la realidad. Y en eso estamos, porque estamos hablando de pymes, porque estamos hablando de autónomos, porque estamos hablando de microempresas, porque estamos hablando de emprendedores y porque estamos hablando del consumo familiar y de las hipotecas, que afortunadamente también están notando una nueva fase, lo cual repercutirá en uno de los sectores a los cuales se ha apuntado como causante de la crisis, cuando los causantes de la crisis somos todos, pero que también tiene que tener su papel en la salida de la crisis, como es el de la construcción. Y, mirad, hace un poco menos de un año, el 5 de julio de 2013, pues, compartíamos un acto similar y en este mismo escenario, en la misma plaza y con Toros de Pérez Tabernero, pues, estábamos también lidiando mano a mano. En aquel momento, con otras perspectivas, pues, lo que pretendía ser un reforzamiento del compromiso de un gran banco, y esto justifica sobradamente la presencia del presidente de la comunidad, como lo hago con todas las entidades financieras y como debe ser en el plan, creo que denominabais 10.000, donde había, pues, unos compromisos más modernos, más modestos, menores que los objetivos que nos planteamos, pero que Carlos Ranera, pues, me asegura, se han podido cumplir, afortunadamente, a lo largo del último año. Y hoy, en el marco de la presentación de esta nueva iniciativa, pues, venimos también a dar cuenta y razón a todos vosotros de la firma, que se ha producido en un acto previo a este, de un convenio que viene a reforzar ese compromiso, esa colaboración y esos objetivos. Aquí se ha hablado ya. Nos planteamos una línea preferencial, dirigida precisamente a las pequeñas y medianas empresas, reitero, a los autónomos, a las micros, con mil millones de euros iniciales, ampliables, creo que en unas condiciones muy favorables, perdonad que yo no entienda mucho de esto, pero me hablan que, pues, que después de revisar, estamos hablando del Euribor más 2,75, que me imagino que será un dato, pues, positivo, competitivo, ya me diréis vosotros luego, cuando se marche Enrique García Candelas, si realmente así lo consideráis, pues, destinado a esto, ¿no?, es decir, a la financiación de proyectos empresariales, a apoyar la internacionalización, muy en la línea de esta iniciativa que integra y pretende atender necesidades financieras y no financieras. A mí me parece especialmente significativo, desde el punto de vista de la colaboración que venimos manteniendo con Santander en materia de formación, de formación en empresas, yo creo que esas becas para las pymes 360, creo recordar, en el último año son muy interesantes, enlazan también con la especial preocupación que Santander, a través de otras iniciativas como Universia, ha tenido siempre, especialmente el presidente de Santander, con nuestras universidades, y yo lo tengo también que agradecer, y fundamentalmente la internacionalización, porque somos todos conscientes, yo creo que es una de las consecuencias también de la crisis, que esa apertura al exterior se ha convertido en un factor no ya de supervivencia, sino de competitividad y de futuro, y que precisamente aquellas empresas, también, ¿por qué no?, pequeñas y medianas, hay fórmulas de asociación, hay fórmulas de apoyo a través de estructuras implantadas en todo el mundo, que han tomado posiciones en los países que en este momento, por su tradición económica o como emergentes, pues pueden ofrecer crecimiento, son empresas que han sabido navegar durante la crisis mucho mejor y que salen fortalecidas hoy de la crisis. De manera que yo quiero agradecer la oportunidad, quiero agradecer la iniciativa y quiero agradecer también la firma de este convenio. Este acto, yo creo que no tengo que explicaroslo a ninguno, basta haber seguido en las últimas 24 horas los medios de comunicación, se produce en un momento de cambios, en un momento de cambios, algunos de ellos todavía desconocidos para la aún joven democracia, sociedad democrática española. Un momento en el que lo que tenemos es que más que nunca apostar con confianza y con esperanza por la estabilidad y por las instituciones de las cuales nos hemos dotado. Yo hoy no quiero perder tampoco esta oportunidad, ya lo hice ayer, de una forma institucional, hoy de una forma, pues, mucho más próxima a vosotros, pues, de hacer también una valoración que me compete como presidente de la comunidad del propio cambio institucional y político importantísimo que ayer se ha puesto en marcha con la decisión adoptada por el jefe del Estado, por su majestad el rey, renunciando al trono de España y poniendo en marcha las previsiones de la Constitución para la transmisión de la jefatura del Estado al príncipe de Asturias. Y mi valoración tiene que ser la de la normalidad institucional, desde, yo creo que, el agradecimiento a una trayectoria con muchísimas más luces que sombras y qué trayectoria no la tiene cumplida, en este caso, de servicios a una España moderna, a una España democrática, a una España europea y global y mundial y desde el respeto a una decisión en la que debe haber también para todos mucho de elección en la medida en que lo que se está proyectando es el acceso de una nueva generación de españoles que con más conocimiento, con más vitalidad y aprovechando la experiencia de los más veteranos pues tiene que tomar más pronto que tarde esos relevos. Yo creo que el resumen tiene que ser el de la apuesta por la normalidad, el de la apuesta por las instituciones. Yo creo que no es el momento, aunque es legítimo, de reabrir debates en torno a la forma de Estado, pero lo bueno que tiene el modelo constitucional es que nos ofrece también el procedimiento de plantear ese debate, pero yo creo que hoy y afortunadamente pienso que este va a ser el sentir de las fuerzas mayoritarias en el Parlamento de la Nación respondiendo por otra parte al sentir mayoritario de los ciudadanos de España, lo que hay que apostar es por la normalidad, por la constitucionalidad. Durante muchos años los españoles en ese debate que no se quería abrir nos debatíamos o discutíamos si éramos juancarlistas o monárquicos. Bueno, hoy somos todos constitucionalistas o debemos ser constitucionalistas. Este país no se puede permitir en este momento todavía menos abrir en canal la constitución que vuelvo a decir es una constitución que también permite canalizar cualquier inquietud y cualquier propuesta en ese sentido no nos deben alarmar en la medida en que esas propuestas se canalicen por la vía legal en democracia y en constitución lo que hay que es que cumplir las leyes y las leyes efectivamente tienen cauces para todos. Evidentemente también las leyes establecen unos procedimientos e incluso también unos códigos penales pero no es el caso. Y por lo tanto dentro de esa normalidad lo que hay es que constatar que su majestad el rey don Juan Carlos desde una legitimidad de origen se ha ganado el reconocimiento durante estos 40 años la legitimidad de ejercicio y que con la normalidad se producirá cuanto antes ese cambio en la jefatura del Estado que estará lleno de legitimidad de origen y que establece sobre una persona tan preparada y tan madura como el actual príncipe de Asturias su obligación de ganarse todos los días la legitimidad de ejercicio. Y este es un país que se tiene que acostumbrar es verdad que es la primera vez que nos ocurre en democracia pero no creo que esto anime a nadie ni hablar de una segunda transición o del cierre de una transición o por supuesto de un cambio básico constitucional. La normalidad que también es un factor de estabilidad que también es un factor que necesitáis vosotros y que necesita España y la economía española para seguir adelante. Y desde el año pasado querido Enrique pues han cambiado cosas evidentemente han cambiado cosas. Yo vuelvo a decir no veáis en mis palabras aunque es mi obligación transmitirlo porque fundamentalmente es el reconocimiento del esfuerzo que estáis haciendo vosotros que hay conformidad en esto. No puede haber conformidad cuando según el dato que hemos conocido esta mañana son todavía y fijaros 227.384 los paisanos que queriendo trabajar no pueden hacerlo en Castilla y León. Pero es verdad que las previsiones y es verdad sobre todo que los datos reales objetivos cada vez más los que vamos conociendo los que nos señalan las estadísticas oficiales del Estado y de la Unión Europea van marcando una nueva dirección una nueva línea una recuperación y esa recuperación la estáis protagonizando vosotros que vuelvo a decir no os habéis rendido no os habéis conformado y seguís tirando del carro para adelante. Previsiones a las que se ha hecho aquí referencia tanto de la Comisión Europea para el Conjunto de la Economía de España como las últimas que venimos conociendo para la economía de Castilla y León que marcan para este año y son más optimistas que las que nosotros mantenemos todavía dentro de nuestro escenario macroeconómico del presupuesto un crecimiento en 2014 del 1,3% que ya sería del 1,9% para el año 2015. Pero datos que vamos conociendo ayer mismo la consejera de Hacienda presentaba los datos de cómo ha ido la economía cómo ha funcionado la economía en el primer trimestre de este año ya son datos cerrados la economía de Castilla y León en el primer trimestre del año 2014 ha crecido y ya ha crecido a mayor nivel de lo que lo hizo en el último trimestre del año 2013. Estamos hablando de un 0,7% en la evolución interanual es decir respecto de un año y de un 0,5% en la evolución del trimestre. Esto va tomando un cierto pulso un cierto pulso donde por cierto tanto en términos de empleo como de producción como también de comercio exterior la industria y qué importante es una economía que sustente su actividad en la base industrial está teniendo un gran protagonismo y lo que es más importante de verdad porque sé que es vuestra preocupación a mí cuando algunos quieren establecer una dicotomía una separación entre la responsabilidad social y la labor de los empresarios la labor de los empresarios es ganar dinero la labor de los empresarios es generar riqueza porque a través del dinero y de la riqueza lo que generan y qué empresario no quiere es ampliación de empleo más empleo y de mayor calidad y eso lo estamos viendo y por eso para mí es importante compartir esta mañana con vosotros pues los datos que a primera hora conocíamos Tomás hoy han sido los datos de empleo que son positivos y que queremos también compartir con vosotros con prudencia y digo compartir con vosotros porque sois vosotros los que los compartís con nosotros no son tiempos de creación de empleo público es fundamentalmente el empleo privado el empleo empresarial pero mirad en el pasado mes de mayo el paro registrado ha descendido en Castilla y León en 6.749 personas respecto de abril este es un es un buen dato es un dato en el que nos tenemos que alegrar todos es todavía más positivo si consideramos la evolución del paro registrado en el último año porque ha descendido en 16.705 personas respecto de mayo del 2013 estamos hablando estamos hablando ya de un 7% menos de paro registrado y es un dato que además debemos valorar todavía mejor si lo hacemos contrastar con la situación o con la evolución en la que tan solo hace un año nos encontrábamos fijaros en mayo del año 2013 tal día como hoy yo os estaría dando cuenta de un aumento del paro registrado en vez de un descenso de 16.000 de un aumento de 14.000 y si vamos todavía más al año 2012 os estaría dando cuenta y sería un dato pues tremendamente duro de un incremento del paro registrado de 34.000 en el último año es decir no solamente ha habido un cambio y un cambio importante sino que el contraste es también evidente y hay otro otro dato que además es el dato en el que yo creo que todos nos fijamos porque ese sí que responde a un registro oficial y público con tan tisonante la voluntad del paro registrado pero en este caso la constatación de la afiliación porque ya supone además por parte del empresario el esfuerzo de pagar las cotizaciones en el mismo mes de mayo pasado la afiliación a la seguridad social en Castilla y León aumentó en 8.396 afiliados más que en abril lo que representa que desde enero la afiliación a la seguridad social en Castilla y León habrá crecido casi casi en 18.000 personas es un dato todavía todavía leve pero es un dato yo creo que muy importante si tenemos en cuenta por ejemplo que no podíamos hablar de una evolución interanual positiva en la afiliación a la seguridad social desde hace 71 meses en Castilla y León desde el mes de julio del año 2008 y que cada uno de vosotros piense dónde estábamos en julio del año 2008 no podemos hablar de que desde hace un año a la actualidad ha aumentado el número de afiliados interanual a la seguridad social son datos por lo tanto que yo quiero compartir con vosotros en esta mañana en la que presentamos un instrumento para vuestras necesidades financieras pero en las que sobre todo yo quiero agradecer muy sinceramente el esfuerzo que venís haciendo un esfuerzo a lo largo de esta crisis pues que ha determinado que 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 intentáramos recomponer un poco la figura me lo habéis escuchado hablar en muchas ocasiones acerca de lo que ha sido y se ha detectado una de las principales necesidades empresariales cubrir sus requerimientos de naturaleza financiera y al mismo tiempo un proceso que en Castilla y León ha sido un proceso durísimo muy sentido de quebranto social y también de quebranto laboral porque ha determinado el fin de muchos empleos de la reestructuración de un sistema financiero que bueno no vamos a imputar aquí responsabilidades pero que se nos decía o incluso decíamos que era capaz de jugar en la Premier League pero que estaba a punto de bajar a tercera división hoy las circunstancias después de una durísima reestructuración son bien diferentes y lo que hace falta en esa línea de normalización y de institucionalización es que las entidades financieras que determinan ese nuevo mapa en Castilla y León y en España pues cumplan con su servicio y cumplan con su obligación es lo que hoy trae aquí al Banco de Santander y a su director general y por tanto yo me muestro muy satisfecho una reestructuración de la que nosotros intentamos salir sobre la base de tres iniciativas a lo largo de estos años como sabéis pero modestamente hemos reforzado nuestras líneas de apoyo a las empresas a través de préstamos financieros a las mismas pero nuestra capacidad al respecto es bien limitada porque nosotros ni tenemos la vocación ni tenemos la capacidad de captar esos recursos que luego administramos en forma de créditos sino que tenemos que recurrir a las entidades a las propias entidades financieras al gobierno de la nación a instituciones internacionales como el Banco Europeo de Inversiones pero es cierto que lo hemos que lo hemos intentado y que ha habido ahí unos porcentajes por cierto están todavía evidentemente disponibles en los que se refiere al presupuesto del año 2014 hemos incrementado nuestra línea de colaboración y de trabajo con las entidades financieras y un resultado es el convenio que hemos firmado esta misma mañana que yo agradezco porque el Banco de Santander de esta forma se incorpora a esos convenios que hemos ya firmado con alguna otra entidad para centrarse en las necesidades y adaptarse a las circunstancias del empresariado de Castilla y León hemos constituido para canalizar el marco de relaciones para analizar la evolución de la economía para poder plantear a las entidades pues cuáles son esas circunstancias esos requerimientos esas necesidades de un tejido y de unos sectores que son peculiares porque no se le puede aplicar a la economía de Castilla y León la misma fórmula lo podrían decir cualquier otro presidente autonómico es verdad pero lo debo decir yo que al conjunto de la economía nacional o a las economías de otras comunidades autónomas y esas relaciones se van a canalizar a través de un consejo financiero que hemos constituido la semana pasada y en definitiva creo que estamos recomponiendo qué es lo que debemos hacer la figura ante un cambio definitivo en el panorama que lo que nos tiene que llevar es no digo olvidar aquello que pudo haber sido y no fue desde el punto de vista del sistema financiero y de cajas de Castilla y León pero sí a poner los pies en la realidad de lo que es ese nuevo sistema que es un conjunto un conjunto de entidades ciertamente mucho más saneadas mucho más fuertes mucho más competitivas que deben adaptarse a los retos del cambio de modelo productivo y que se van a apostar y que van a apostar por centrarse en el negocio tradicional en la banca comercial restableciendo de forma prioritaria su crédito a las familias y a las empresas y lo que importa aquí es el crédito porque estamos fundamentalmente y esto hay que reconocerlo también y con esto voy a ir finalizando y especialmente voy a ir finalizando los datos que quiero aportar en esta intervención en una comunidad que incluso o precisamente en esta época de crisis ha vuelto a demostrar su condición de comunidad ahorradora generadora por tanto de recursos que permiten movilizar y la actividad del sistema financiero miraros mirad los datos de diciembre del año 2013 en materia de créditos y de depósitos nos indican que Castilla y León es un territorio generador neto de ahorro es más que a lo largo de los tres últimos años de la crisis ha sido capaz de hacer crecer y de forma muy importante y significativa el conjunto del ahorro y el conjunto de los depósitos es verdad que estos en cuanto a las entidades a los que ha ido dirigida pues ha sufrido una reestructuración que es la propia reestructuración del propio mapa pero en Castilla y León se sigue generando ahorro pero que es lo que está ocurriendo y esto va de la mano de lo que el propio Enrique García Candelas comentaba sigue ocurriendo en el conjunto del sistema financiero o de la economía de España que frente a ese crecimiento del ahorro siguen o han seguido descendiendo los créditos fundamentalmente a las empresas de la propia comunidad de tal manera que en este momento el equilibrio se traduce en un 85% de créditos sobre los depósitos captados en el territorio es un porcentaje que difiere del porcentaje actual de los datos a nivel nacional pero sobre todo es lo que más me importa a mí es un porcentaje todavía sustancialmente diferente del que vivíamos en Castilla y León a final del año 2007 en el año 2007 podíamos afirmar y afirmábamos que esta comunidad desde el punto de vista del interés de las entidades financieras era una entidad que era capaz de generar ahorro y de generar recursos pero era una comunidad que necesitaba importar crédito en aquel momento los créditos superaban a los depósitos en 26 puntos nada más y nada menos yo creo que sin duda en este momento desde la comprensión desde la inteligencia desde la adaptación desde el esfuerzo que estáis haciendo incluso por crecer en vuestros puntos de atención y en vuestros puntos de venta y desde las iniciativas que claro que existen y las necesidades en el tejido productivo de Castilla y León tenemos que ir a corregir ese grave desequilibrio que significa ese 85% de créditos sobre el total de los depósitos que genera esta comunidad tenemos que canalizar nuestro ahorro y eso no lo pueden hacer otros más que las entidades financieras de la comunidad hacia proyectos como los que vosotros presentáis proyectos serios proyectos solventes proyectos viables proyectos de crecimiento proyectos rentables proyectos con los que vais a ser capaces no solamente de retornar el crédito sino también de generar renta de generar riqueza y de generar empleo ese es el objetivo eso es lo que nos une aquí eso es lo que en definitiva nos lleva a estar muy cerca hay que estar muy cerca digan lo que digan del sistema financiero y de los bancos españoles para que efectivamente pueda producirse ese milagro de recuperar en términos de atención y en términos de crédito lo que aquí hemos conocido y lo que aquí hemos experimentado ese margen para alcanzar ese mayor equilibrio y finalizo quiero agradecer a todos vuestra atención y al Banco de Santander su compromiso renovado con Castilla y León se ha hablado de vuestros puntos de atención que tiene prevista la apertura de otros tantos se ha hablado del número de clientes se ha hablado de los más de 40.000 empresarios que trabajan con vosotros se ha hablado y no es baladí en nuestras pequeñas economías familiares de más de 130.000 accionistas que se sienten parte y dueños de vuestra entidad se ha hablado de vuestra colaboración en materia de universidades y se ha hablado de una relación preferencial con la Junta de Castilla y León en el volumen de ingresos y de pagos en vuestra colaboración hay queridos amigos perdonadnos pero es importante en esa tarea tan fundamental como es la recaudación de impuestos en el descuento y anticipo de certificaciones de obras o contratos de factoring y en la colaboración siempre incluso en los peores momentos del Banco Santander yo quiero aquí subrayarlo para atender a las necesidades financieras de la comunidad en materia de endeudamiento este es un momento de una cierta alegría al mismo tiempo que de contención como sabéis por nuestras obligaciones relacionadas con el déficit público y el endeudamiento para el acceso al crédito que necesitamos para esos presupuestos que son presupuestos fundamentalmente de base social para atender a esos grandes servicios públicos de los que todos nos sentimos orgullosos como es el caso de la sanidad de la educación y de los servicios sociales pero ha habido momentos muy complicados muy complejos donde nosotros primero por lo que significa en segundo lugar por la mirada a lo público y en tercer lugar por el propio mantenimiento de esos servicios hemos temido por la financiación y por tanto por el mantenimiento de los mismos pero yo sí quiero decir ahí que desde el esfuerzo de la Junta por ser una administración solvente lo que ha determinado que no hayamos tenido que acudir en el caso del fondo de proveedores que siempre hemos agradecido a fondos de liquidez autonómica ha habido entidades que tuvieron sensibilidad también con las administraciones públicas de Castilla y León y especialmente con la Junta de Castilla y León un compromiso que yo quiero por lo tanto expresamente agradecer a la vez que termino dando las gracias a todos los empresarios y empresarias que seguís apostando por vuestra tierra para que estos datos a los que yo he hecho referencia se confirmen y para que las nuevas expectativas y sobre todo el derecho a la esperanza que todos tenemos y especialmente vosotros después de años de tanta incertidumbre y de tanta dificultad se conviertan más pronto que tarde en momentos recios exigentes competitivos globales que determinen que hemos vencido a una crisis y que de esta crisis especialmente las nuevas generaciones también las nuevas generaciones de empresarios salimos reforzados cara a un futuro mejor es lo que hoy quería transmitiros y es por lo que agradezco vuestra presencia vuestra atención y la oportunidad espléndida querido Enrique que me ha brindado para ello el Banco Santander Música 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 ¡Gracias por ver el video!